que si no yo quería las nuevas gráficas de las nuevas gráficas de tal van a traer raytracing las de las de los como se llaman las de las consolas vamos a meter estoy contigo yo es que necesito invertir un poquito ya en materia a ver tenemos por aquí ruso y americano por lo mismo digo hemos salido bien en el top si te va a pillar te metas más o menos tiene idea o va a esperar un poquito más en la placa base cuánto está más o menos una placa base que me pueda tirar bueno me pueda tirar que me pueda aguantar un buen profesor procesador desde 80 euros hasta hasta literalmente mil y pico en cuanto a placas lo haces a ver tú piensa que alrededor de 150 la media una placa base que de guante de todo y fuente de alimentación 100 120 como la que me compré yo sale por esos precios que si no 240 me costó la 100 100 110 120 euros hay un que tuvo que tuve a fuentes baráticas que te dice luego luego no te aguanta ni de coña eso es freírte lo ordenado o sea ahí yo estoy tirando de una fuente de alimentación que me encontré de mi primo que mi hermano la limpio y tenía polvo y me tiras lo de las fuentes de alimentación es muy te puede salir bien o sea siendo barato claro si es barata te puede salir buena pero tienes todas las fuentes de que no te salga buena no tienes la certificación por así decirlo la certificación es una cuestión de consumo pero normalmente las que están certificadas en platino y cosas así porque tienen que ser buenas pero luego hay veces que una una fuente buena por lo que sea es de un fruto raro con tu gráfica y te produce el maravilloso y adorable coil whining eso sí que jode te empiezas a fumar la granada como si fuera una avispa lo que lleva la granada tío este va a la granada tío a guardar que está muy bien visto hoy en día hacer el guardi te guía por la falta para reventar los palos vamos a centrarnos y periféricos no sé la verdad el ratón teclado no me hace falta y monitor bueno ahora mismo no como mucho monitor el principal ahora mismo pero el el otro como como en la fuente de la alimentación prestado no prestado de mi hermano de mi hermano de mi hermano tío en ahora una montilla una gtx 600 y pico 650 o lo que sea 370 o no tenéis la cabeza en otro sitio y luego no Pasa lo que no. Pasa. Le voy yo por el lado. Voy a intentar rodear por aquí, Romana. No tengo ninguna mezcla atrás para poder al médico ir por aquí. La retirada está. No te la dejo ahora en esta casa si quieres. Tengo dos ametralladoras. Una que viene para acá. Ahora la pongo aquí en medio si quieres, en esa casa. Tiene ahí morcero. La pongo aquí que controle esa entrada. Voy poniendo médicos ya en mi base. Ya, ya, lo he visto. A ver si pongo. Me voy a dar dos meses, Romana, que le estoy dando al edificio médico. Últimamente no sé qué puñeras me pasa. Me equivoco. A lo mejor tú es consciente que quieres sacar un Palsar 2. Se ha convertido en un puesto médico de emergencia. Dios. Dios. Mira la fienda. Te metimos al territorio enemigo. En marcha. Ya está, el actuar el agero. Inmediatamente rompemos el contacto. Estoy tirándolas a la ametralladora de la casa, a ver si él... Y le estoy entrando con la infantería por delante, a ver si lo pillamos por dos lados. Eh, el spam, si, no lo he visto. ¿Cómo salveníamos al edificio de al lado? Bueno, esa mina, esa mina me ha encantado. Qué bien la he puesto. Qué bien la he puesto. No me veo eso porque no puedo. Ya tengo veteraniados como estos. Gira... va, en viaje. Oh, no, no. Digo, no, 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 no. Avanzo, ametralladora. Buena posesión para un nido de ametralladora. Desmonten ese cañón y entren. En marcha, mentor. Ya con un cañón de apoyo. No se preocupe, capturaremos ese punto. El objetivo será nuestro. Más territorios para la madre patria. Tenemos trabajo. Dejo unas minas por aquí. ¡Vamos! ¿Sí. ¿Qué podemos ayudar? Notación. Desmonten ese tubo, nos vamos! Saca un mortero. Mal. voy a ponerle este mira, mira el americano mira el ruso, que era un ptrs eh, no, 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 el granaterista se apoya que hemos jugado, bueno, se puede mierda, me va a matar eso eh, no me da cuenta está listo un nuevo pelotón de granaderos el mortero retirado no, han matado una dotación de luna disparadas, nuevo objetivo gustan los spas, ¿no? voy a sacar más granaderos que nunca voy a hinchar de granader granada, granada saca la MG, saca la MG es que eso es como un lanzallamas como su puta madre, ¿sabes? si? de camino necesitan fuego de apoyo tenemos un pelotón de granaderos de refresco vamos para allá ya las fuerzas enemigas se aseguran nuestro territorio está listo un nuevo pelotón de granaderos 5 pelotón de granaderos he sacado, ¿eso es spam? si regresamos a la base que se jodan que se jodan así de claro no te rindas, al enemigo le quedan 300 puntos a ver, esto es lo mismo ya de que se emplean lo que quieren me están dando malos pensamientos por la cabeza y qué yo voy a sacar a buen edificio para sacar a titan Comenzando la construcción de la Lich mechanized company muévanse, Safadores no sé si hacer hacer mejor venga, hay una más que te hará que coger mi fuego para empezar a pasar la rata ¡Gracias! Me cojo fuego, Romer. Vamos, me van a tirar el fuego, es difícil. Me tiene negro. Baño, baño el edificio en fuego. Miren Ranger para allá. ¿En serio? Dios, lo he visto. Se la comió otra vez. Voy a recuperar hasta un morcero, Romer. Ya no se viene bien. Ya tengo que ir a nega, ya lo cojo. La madre patria nos va a proporcionar en G42. Creo que voy a llegar, tío, tío. Voy a ponerle... Amuflaje a... Con la Granader. ¿Tiene anti-tanque? Eh, no. Iba a sacar ahora un Band del Cuatro. Este 70, eh. Va a tener... Va a tener que perder un rato. Va a tener que perder un rato. Va a tener que perder un rato. Mira de performance. No hay nada de humo. Mal, mal, mal. Cagada, mal. Otra vez cagada. Me van a romper otro bolso. Pelo petit, tío. Cuidado por la espalda. Colones, vamos. Estamos listos. Aseguren el territorio. Tenemos trabajo. Vamos a... No. Joa. Escándolo el Panther IV. Noooo, mi Panther no es divertido. ¿Te va a pinplado? Sí ¿Panzer ganader? Sí Ah, pero da igual, vamos a ir con un Panzer IV Y vamos a destrozar Prueba ahí, con la suerte Ya pueden desplegar minas anti-tanque Meditará no ir para aquí ¡Nos largamos! ¡Nueva distracción! ¡No! ¡A mí no hay un minado de depo de dinero! ¡Saca un minado de necesitas que le calentemos algo! ¡El enemigo se apodera de nuestro territorio! ¡Cierto! ¡Síganme! ¡El avanzado! ¡Tenemos trabajo! ¿Cuántos tanques están aquí? ¿Qué es esto, tío? Estoy dando reforzado ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Seis cocina o cinco cocineros con lanzas de pato? Sí, sí, sí ¿Es que estoy aquí, aquí? ¿No sé si es el de aquí o es que van a todo lo mismo? Sí, es el de aquí, es el de aquí ¡Nos ponemos en camino! ¿Quién tiene fuerza para la entrada? Pues... Lleva ya desde el principio Lleva haciendo... ¡No! Es que siempre cuando lo he visto con cuatro Este va a lanzar granadas Y no es para que sacar tanto cocineros ¡Vamos! 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 Va a tirar la granada, vale Madre mia, cuánto pepo, loco Ah, hostia, da un Scott. Ahí tiene el ambulante aquí. Está con Panzer C. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está con el anti-tanque, está muy fuerte. Ya, no sé. Está para adelante, ¿no? Sí. Mira, lo ha asustado, tío. Ya se me ha asustado. ¿Has visto lo que tengo por allí? Que no se asuste. Que no se asuste. Se lleva cinco pelotones de grenadero a por ahí. Se lo van a comer. No, vamos a hacer nuestro fallo, no sé bastante spam. Complejo que nos llamen spammer, fíjate. Que sea con motivo. Viene aquí el Panzer listo para dar apoyo. No, 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 no. Vi, no, 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 no. No, 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 no. Está, tío, está. ¡Y pierdo! ¡Ay, de verdad! Eh... vale, nada. ¡Atera, atera! Vale. Tengo que sacar otro Panzer IV. Los rusos no podrán reactivar el equipo de... Son muy rentables. El vuteran y a dos. Reconocimiento. No. Mándalo al ingeniero a reparar este. Como tienen Catius aquí... Se van a hinchar. ¿Sí? ¡Listos! Granaterros. Un cañón anti-tanque aquí. Aquí viene. Ha aumentado la capacidad de fabricación. Granaterros. ¿De qué podemos salir? ¡Listos! ¡Listos! Un curar esto, eh. Lo tienes que sacar yo... ¿Qué? Me tarda mucho en curar tu médico. Estamos listos para... Un camión de oro también para... No, no. Me voy a poner John Bunker aquí. ¡Listos! ¡Como! ¡Adios! ¡Adiós! ¡Como me está poniendo las botas! Adelante la AMG y saquete al lado de la mía, por favor ¿Tienes enero? ¿Tienes enero? Si ¿Dónde quedes? Vale, ya lo veo Vale, voy para allá, voy para allá Avanza, 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 espérame Que has rellenado acá, tío, chaval Ah, no, 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 no Mira, que nosaciamos con cara Bien, ¡es de 70! No, no la perdí Ah, mierda el AMG, tío ¡Hemos perdido un cañón PAC! Quiero el cañón pillado, eh, pero no hay problema. Tengo mucha, topa. Tengo humo. Y hace de récord, por aquí. Hay que tomar las tres de la derecha, ¿vale? Hay que tomar las tres de la derecha. Cuidado, que viene el suv. El suv, el suv que te está golpeando al ponder. Hay unos cohetes, métete. Tienes para hacer ping. Y luego, ya no. No, 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 no. Estamos listos para la acción. Granader... nos va a llegar equipo nuevo. Vamos para allá. El equipo nuevo ha llegado. Seis médicos. De camino. Granaderos preparados. Granaderos. Es hora de moverse. Qué pesado, tío. Los cocina. Tío, otra vez están aquí. Aquí, la ametralladora. Granaderos. Somos una patrulla de... Se va a sacar por ahí. Tenemos un semiorruga nuevo a nuestra disposición. Le da ese nerdo. De contigo, meta. Caliope. Están reventando a... A fuego en directo. Saca del... Estucas. Bueno, seguir. Voy a sacar un... Gastel. Una patrulla de ametralladora pesada. No hay encuentros de suga en nuestro camino. ¡Sacento! Estamos en patrulla. ¿Alguna orden? Nos vamos a quedar unos aquí. ¡Vamos! El enemigo ha destruido una de nuestras instalaciones de vanguardia. Avanzamos hacia territorio. ¡No podemos retirar granaderos! ¡Granaderos aquí! ¡Granaderos! ¡Vamos! Creo que los cañones reciclo. No puedo... ...con libertad de tropas. Viertillería, tío. ¿Tienes... ¿Tienes recon o...? Yo tengo... Yo puedo dar... Con el humo puedo dar... Aquí artillería pescada. Eh... Es lo que... Es lo que quiero... ¿Qué quieres ver, Arti? No, ahora mismo nada. Es para el tema de la artillería de apuntado. Para que sea constante. conductores... Conductor... ¡Ponga bases de panza, baffer! Llémenos ahí, Conductor. Señor... ¡Una pesadura! Oriana, fíjate... ¡Ponga granaderos! ¡Están completos! Bueno... ¡Disparando todos los cohetes! ¡Nos vamos de aquí! ¡Desparamos óperos! Tengo con un Headser lanzallamas. Tengo con un Panzer V y cuatro pelotones del lado. Buen sitio, para tirar el B4 otra vez. Cuando tengáis algo para tirarle, yo os lo enseño. Yo no tengo visión. Yo tengo visión. Os credito que tengáis vosotros artillería. Cuidado, tanques por la izquierda. Esta gasolina. Destruyendo nuestro sector. La gasolina. Quine. Cuidado. Atención de incursiones. Cuidado, cuidado. 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 Casi me ha doido. Capitado. Bombárteros Stuka a tu disposición. Tendido, ganz. Cuidado, ganz. Cuidado, tenemos la caja. Cuidado, y tuvamos la caja. Cuidado, y tuvamos la caja. ¡A�! Espere. Entendido. Debemos coordinar. ¡Esto se está poniendo calentito! ¡El pancha para hacer confirma orden de movimiento! ¡Consálvala! ¿Qué tiene ahí? ¡Ciérrenlo! Puto B4 Voy a reventarle el B4 Tengo estuca ¿Quieres estuca picado? No, no, hola Soy... Un caudo Tengo ganas Tiro reconocimiento Quiero ver dónde está Van cohetes Van cohetes aquí Van cohetes aquí Van cohetes aquí Van cohetes aquí Alett Bien Hay algo kiradlo aquí Vendé Tiro que ha preparado para lanzar uno ¡Dengancha! Quien trabajó ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Granada, granada! ¡Ametrallador, replieguense! ¡Lo capturaremos! ¡Retirada! ¡Comenzamos a subir! ¡Lo estoy atacando, lo estoy atacando, lo estoy atacando! ¡Buff! ¡Metele el Raketen! ¡Metele el Raketen! ¡No pierdes, eh! ¡No pierdes, eh! ¡No pierdes, eh! ¡No pierdes, esto! ¡Toma seguro! ¡Toma una metralladora para esta casa! ¡Sí! ¡Estamos de cacería! ¡Aquí tengo la meta! ¡No se ha durado un pequeño espacer sin que me he cargado mi cuerpo! ¡Lo he descargado ya! ¡Mierda! ¡No! ¡Me cargue el Catiusa, pero tenía demasiadas cosas! ¡Voy a por esos ingenieros! ¡Granada! ¡Combiezo! ¡Nos vemos! ¡Adelante camarada! ¡No demanda disparar! ¡Avanzando a ser territorio enemigo! ¡Ha llegado un Panther de la Patria! ¡Hemos ganado un Panther de la Patria! ¡Hemos reducido nuestros enemigos a 100! Me ha cargado el raquete A la B4 me lo ha cargado aquí Mira el franqueo hermano ¿Tiene humo aquí? Sí Quisado ¡Ay! Este pavo, este pavo viene para acá ¿eh? Viene para acá la vuestra Nosotros nos vamos hoy, compartimos Cuidado, al sur, al sur, están disparando Estuca preparado para lanzar uno ¿Sí? Viene por aquí, viene por aquí Viene por aquí Bueno, creo que... Sí Ahí fue el MPTK Aquí hay un antitanque que no lo quiero Pero no lo puedo destruir Ahora, muevan esos pies Penetramos en sector enemigo Es hora de irse Ya volvemos Nos vamos al terreno controlado por el enemigo ¡Atacan! ¡Giro visión! ¡Tenéis para el B4 hasta aquí! ¡No! ¡Ataquen una estructura de vanguardia! 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 ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ah, no! Fue cinco pelotones ¡Estaba a morir! ¡Muena! Ahí está Creo que lo querías suicidar, tío ¡Pues sí, tío! ¡Me voy a sacar un panter! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y aparte le quito un shoot ¡Sarema! ¡Hostia! ¡Un Jackson! ¡Un Jackson! ¡Me perdí! ¡Otro! ¡Te pierdo! ¡Mi cagno! ¡Va a poco más con mi artillería! ¡No, no eres eso! El T-70 sigue vivo, ¿eh? Ya no, es más probable, es más probable Aquí lo digo antes, estaba mi raqueta ahí escondida Ya va de repente, le ponemos Toma, para atrás, loco ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te cuenta que ir reparando Esto es absurdo El Panther tiene orden de despejarse ¡Paro la artillería! ¡Paro el de Rame! ¡Paro la artillería! ¡Paro la artillería! ¡Paro la artillería! ¡En camino! ¡Nuestros rivales se apoderan de un sector! ¡Paro la artillería! ¿Y por qué me falta mujer? Porque me la gasto un poco caro ¡No! ¡200 wildland! ¡Nada de esto que no! ¡La de fuego! ¡No, la de fuera del mapa! Voy, voy A la espera, patrullando nuestro sector, vamos allá, Pantera en patrulla, aquí Pantera en patrulla. Ataca aéros, Romer, tiro a la antiaérea. Es que bala tomo, yo no sé. Lo saqué a Wynn. Digo que tiro a la antiaérea. Ya, ya, ya. El tío tiene dos subos. Ya, ya, ya lo sé. A ver, tengo artillería, tiro vision. Bueno, ya no la necesito. Otro B4. Ya, tiro aquí. Pero nada más que el B4 tiene menos precisión que su puta madre. A ver, que no. Ya lo que nos faltaba, que también fuera precisión. Nos han asignado granaderos Panzer nuevos. Eh, dispara a Wurktor medico y algo le dará, no. Es nunca preparado para lanzar un holasus. Pantera abastecido. Mueve ese Pantera. No tiene mucho aquí. Vamos a marchar. Allí iremos. Espérate. Entendido. Tenemos coordenadas. El son de tapadores. Tapadores. Vamos a escuchar la dirigente. Nuestro Pantera está en combate. ¿Ves? Aquí. Panzer Granatier a la espera. Vez, cuente de marcha. Paisa la dirigente. Vamos a ir atrás. Voy a girar otra bola y ahora ven cuatro con los cohetes Luego que tirar ahí a horrio también Uy, el pinche Si, digo papá El enemigo ataca uno de nuestros edificios de Vanguardia Para las minas Nosotros hacemos como que nos retiramos y pisamos las minas Al enemigo solo le quedan 50 puntos Muy bien Yo también lo tengo en el minas El tanque no va a salir aquí Si salgo Mierda, donde van mis cohenes El lanzallamas ¿Para alante o qué? No, 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 quédate aquí Lanzallamas ¿Para alante o qué? ¿Para alante o qué? ¿Para alante o qué? ¡Para alante o qué?! ¿Para alante de 8 de milas? ¿Para alante o qué? ¿Para alante o qué? Me he tirado yo, ¿eh? No vi Vamos a bazar con la infantería Si quieres probar los tankers, dejarlos aquí, que total. Ya, un golpe para eso. Los rusos no quieren ni meterse de eso. El Kaleo, el Kaleo. El Kaleo debe caer de nuestro lado, se está yendo para allá. Se va aculando. Tarde, pero está para aculando. GG. El Kaleo. Voy con toda la infantería. ¿Con tankers lo dejamos ahí o qué? Se está ganando punto ya ahora. Si quieren venir, que... Si quieren venir... Pero con la cara de esta. ... 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